Mira cuánto amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios Mira cuánto amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios Por eso el mundo ya no nos conoce porque a él tampoco no le conoció Por eso el mundo ya no nos conoce porque a él tampoco no le conoció Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Tengo amor, no señor, tengo paz y amor porque voy a morar más allá del sol Tengo amor, no señor, tengo paz y amor porque voy a morar más allá del sol Mira cuánto amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios Mira cuánto amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios Por eso el mundo ya no nos conoce porque a él tampoco no le conoció Por eso el mundo ya no nos conoce porque a él tampoco no le conoció Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Tengo gozo, señor, tengo paz y amor porque voy a morar más allá del sol Tengo gozo, señor, tengo gozo, señor, tengo paz y amor porque voy a morar más allá del sol Tengo gozo, señor, tengo gozo, señor, tengo paz y amor porque voy a morar más allá del sol Tengo gozo, señor, tengo gozo, señor, tengo paz y amor porque voy a morar más allá del sol Mira cuánto amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios Mira cuánto amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios Por eso el mundo ya no nos conoce porque a él tampoco no le conoció Por eso el mundo ya no nos conoce porque a él tampoco no le conoció Y que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Tengo gozo, señor, tengo gozo, señor, tengo paz y amor porque voy a morar más allá del sol Tengo gozo, señor, tengo gozo, señor, tengo paz y amor porque voy a morar más allá del sol ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, soberoso Dios! ¡Mi alma te alaba, maravilloso Jesús! ¡Aleluya!